Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Pues la verdad es que hacía tiempo que no os traía nada de Dacia, así que hoy vamos a hablar de la nueva política de garantías de la marca rumana, porque han traído una novedad muy interesante que a mi juicio añade valor a sus productos y que actualmente sólo Toyota estaba haciendo. Pero eso sí, probablemente el resto de marcas acabarán incorporando este tipo de garantía. Este tema ya se venía rumoreando desde finales del año pasado y ya por fin se ha materializado. A partir de ahora, Dacia va a ofrecer hasta 7 años de garantía en sus vehículos y ofrecerá ampliaciones de garantía de un año prorrogables de año en año, incluso a coches que ya estén fuera de garantía. Os cuento el tinglado en condiciones. A ver, hasta ahora Dacia ofrecía 3 años de garantía sin límite de kilometraje, que se pueden ampliar en el tiempo a 5 o incluso 6 años, pero con un límite de kilometraje de 100.000 kilómetros. Estas ampliaciones de garantía que se pueden contratar al comprar el coche suelen estar asociadas a un programa de mantenimiento del vehículo. Dependiendo de la época, de la promoción o de la política de la marca de cada momento, los años de extensión de garantía, el límite de kilometraje y el número de mantenimientos incluidos puede variar. En este aspecto, Dacia se mantenía más o menos en consonancia con otras marcas. Volkswagen, Ford, Peugeot, Mercedes o BMW, por ejemplo, se mueven en la misma horquilla de 3 años de garantía con diferentes opciones de expansión de la misma. 3 años es lo mínimo obligatorio que establece la ley de garantías española desde enero de 2022. Mientras que Hyundai es de las pocas que ofrece algo más. Ya se planta en los 5 años sin límite de kilometraje. Y Kia, que se hizo famosa por los 7 años de garantía, en realidad tiene un límite de 150.000 kilómetros. Sin embargo, ahora Dacia ha decidido incluir una nueva modalidad que ya habíamos conocido en Toyota, que tiene un doble objetivo. Por un lado, ofrecer mejores coberturas a los clientes, lo que mejora la imagen de la marca y aporta más confianza al posible comprador. Y por otro lado, atraer a más clientes de nuevo a los talleres oficiales, incluidos aquellos que hace años que dejaron de ser clientes. ¿Y cómo lo hacen? Pues regalando hasta un año de garantía adicional tras pasar cada revisión en uno de los talleres de la marca. Es decir, aunque el coche haya agotado su garantía, si pasas la revisión correspondiente en la casa, la marca a cambio te da un año extra de garantía. Evidentemente esto tiene unas limitaciones y condiciones. Por un lado, esta extensión de garantía tiene un máximo de 7 años o 150.000 kilómetros, como Kia. Si compras un coche con la garantía normal y tras los 3 años de rigor pasas una revisión, podrás ir alargando la garantía hasta que el vehículo cumpla 7 años o 150.000 kilómetros, lo que antes se cumpla. Esta extensión de garantía anual se puede activar también dentro de los últimos 12 meses de la garantía obligatoria, para que el cliente no se quede sin periodo de garantía. Es decir, no hace falta esperar a que te quedes sin la garantía oficial. Si el coche tiene menos de 7 años y menos de 120.000 kilómetros y ya no está en garantía, al pasar por la revisión, este año extra se activará al mes de pasar la revisión. No es necesario haber pasado las revisiones anteriores en la marca. Si se han pasado en otro taller cumpliendo con los requisitos oficiales, no hay problema, pero para disfrutar de ese año extra es necesario pasar la revisión en la casa. Hay que matizar que lo que queda cubierto es el periodo entre revisiones, que en el caso de Dacia es de un año o 30.000 kilómetros. Por eso, para disfrutar de la ampliación de garantía, el coche tiene que tener como máximo 120.000 kilómetros y menos de 7 años, para que pueda cubrir ese año que quedaría hasta cumplir los 7 y los 30.000 kilómetros que le restan hasta los 150.000. Vamos a poner un par de casos prácticos para que nos entendamos. A ver, tienes un Sandero con 5 años y 90.000 kilómetros, uno de los últimos de la anterior generación, que ya no está en garantía porque no pillaste la ampliación en su momento. Y como de aquella la garantía obligatoria era de sólo dos años, pues llevas tres años sin ninguna cobertura. Supongamos que ni siquiera has pasado las revisiones en la casa en los últimos años. Pues si llevas entonces el coche a pasar la siguiente revisión, la de los 90.000 kilómetros, y demuestras que has cumplido con los periodos de revisión de la marca, aunque hayan sido en otro taller, lo que harán los mecánicos del taller oficial es una pequeña inspección para comprobar que el coche está en buen estado, evidentemente, realizarán la revisión pertinente y entonces te darán un año extra de garantía o 30.000 kilómetros, es decir, te darán cobertura hasta que toque la próxima revisión. Por tanto, tu coche volverá a tener garantía oficial como cuando lo compraste, aunque lleves tres años sin garantía. Eso sí, la primera vez que se activa esta garantía tiene un periodo de carencia de un mes, así que una vez hecha la primera revisión, la garantía se activará al mes de realizar la revisión. Después basta con que vayas a la siguiente revisión, pues un mes antes de que se cumpla la garantía para estar siempre cubierto. Otro ejemplo práctico, tu coche está en garantía y le queda poquito para agotarla, pues simplemente pasas la revisión que te corresponda y la garantía se habrá extendido automáticamente un año más o 30.000 kilómetros y con cada revisión la irás ampliando hasta cumplir los siete años o 150.000 kilómetros, lo que antes ocurra. En este caso, como el coche está en garantía y estás pasando las revisiones en la casa, no hace falta hacer una inspección, simplemente vas a la revisión y pista. La verdad es que me parece una estrategia muy acertada, creo que añade valor a la marca y a la revisión en sí, y aunque esa revisión sea más cara que en un taller convencional, hombre, pues la verdad es que jode menos pagarla, porque al menos vas a estar un año cubierto ante cualquier imprevisto. A poca avería que tengas, ya va a resultar más cara que la diferencia de precio entre el taller oficial y otro, por poco que sea. Curiosamente, esta misma estrategia la lleva aplicando unos cuantos años Toyota, aunque en su caso con más años de cobertura y con más kilómetros de margen, más o menos. Hasta hace poco eran 10 años o 185.000 kilómetros, y desde hace unos meses ha pasado a ser de 15 añazos o 250.000 kilómetros. Eso sí, en Toyota hay más limitaciones más allá de las habituales en este tipo de garantías, que excluyen las piezas de desgaste. Y no incluye en esta garantía a los vehículos con sistema de propulsión de GLP, ni a los sistemas de infoentretenimiento, ni otros elementos electrónicos del vehículo. Dacia, sin embargo, por su parte, incluye lo mismo que la garantía inicial, salvo la chapa, que se rige por su propia garantía, como en todas las marcas, y salvo los componentes de desgaste, como el embrague, bombillas, amortiguadores u holguras típicas del uso. En ese aspecto, esta excepción es común en todas las marcas. Eso sí, si alguno de esos componentes, de los que se desgastan, falla prematuramente y se constata un fallo de la pieza, entonces sí lo cubre, como me pasó a mí en su día con mi Dacia Sandero, con el cambio ICR. ¿Cómo veis el tema? ¿Os parece una simple estrategia para retener clientes, o os parece una buena iniciativa para ganar fiabilidad e imagen de marca? De momento no sabemos si en Renault van a hacer lo mismo. Renault no se ha pronunciado ni han dicho nada. Ahora mismo es sólo un tema de Dacia. Dejad vuestros comentarios a ver qué opináis. Un saludo y hasta otra.